La conocida casa de Zarratea, desde donde despachaba irregularmente Pedro Castillo, será puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú en los próximos días. Este inmueble de cinco pisos fue incautado por el Estado en el 2023. Fue el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, quien confirmó en RPP el uso policial que se le da actualmente al predio y la existencia de coordinaciones para que el famoso búnker de Pedro Castillo pase permanentemente a manos de la policía. Ahí se han ubicado unas subunidades de análisis de inteligencia. Esperemos que se mantenga la adjudicación hacia la policía y se pueda utilizar de repente en otra unidad de seguridad ciudadana. Como se recuerda, el predio pertenece a Alejandro Sánchez Sánchez, supuesto financiista del expresidente e implicado en el caso Asesores en la Sombra. Este predio fue utilizado como cuartel general de Pedro Castillo durante su campaña electoral y tras su elección en el 2021. Es precisamente en noviembre de 2021 que se reveló que Pedro Castillo había despachado de este inmueble en varias ocasiones, pese a las advertencias de la Contraloría sobre el incumplimiento de la ley que regula la gestión de intereses públicos. En aquellas visitas se observó la camioneta presidencial y se destacó que Castillo usaba una gorra en lugar de su sombrero habitual. De acuerdo a la tesis fiscal, en este lugar se habrían llevado a cabo presuntos actos de corrupción, actividades relacionadas con organizaciones criminales y tráficos de influencia. En el lugar se realizaron reuniones presuntamente vinculadas a actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, por lo que fue incautada en enero de 2023 por disposición judicial del juez Richard Concepción Carguancho. Es así como pasó a ser administrada por el Programa Nacional de Bienes Incautados. Se espera que en las próximas semanas el Pronavi haga la transferencia del predio en favor de la policía. ¡Gracias!